Estas son las mañanitas las que se canta en el de Aguasteca Que dirán cosas bonitas que tú no sabes, quiero que sepas Con mi canto de serranía y unos roditos de plazas Te deseamos toda la vida, que Dios te colme de bendiciones ¡Humma la familia! ¡No te amantes! Perdona por molestarte, pero tenemos mucha alegría Queremos felicitarte y darte un abrazo en este día Con mi canto de serranía y unos roditos de plazas Te deseamos toda la vida, que Dios te colme de bendiciones Cuatro veces ¡Humma! ¡Humma la familia! No te amantes, que Dios te amantes En el descanso de las mañanitas vengo a cantarte Te doy con la cara yita, tranquila van a alegrarte Con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores Te deseamos toda la vida que Dios te colme de bendiciones Con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores Te deseamos toda la vida que Dios te colme de bendiciones ¡Gracias!